La zona de la Peñuela volverá a presentar el mejor aspecto después de que haya dado comienzo los trabajos de adecentamiento de esta área natural del término. Según el delegado de Agricultura Francisco Becerra, con estas labores se espera dejar la zona perfectamente para que los vecinos puedan disfrutarla. El concejal de Agricultura Francisco Becerra ha informado que se están acometiendo trabajos de mejoras en la zona de la Peñuela. Estas labores están destinadas a mejorar el parque, su entorno y el paseo. Para ello, trabajadores contratados a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario, AESA, realizan su actividad laboral desbrozando el terreno, podando árboles y mejorando los accesos. Posteriormente también se apoyarán dichos trabajos con una máquina que elimine cañas y matorral para que los viales estén más amplios, con mayor visibilidad y de fácil recorrido. El plan AESA, lo que acabamos de comenzar, es un plan que consiste en la ayuda campeonada a los agricultores y está consistiendo en dos proyectos. Un proyecto que va orientado a un proyecto de obra, que va a consistir en acondicionar la nave de limpieza. Y otro proyecto de medio ambiente, que va a ser aquí en la Peñuela, que va a venir por el sendero de la Peñuela, desde Jatinto Porro, la Peñuela, la ocasión, hasta llegar a Chorro. Becerra, que sigue los trabajos de forma exhaustiva, está satisfecho de que un lugar idílico, muy visitado por nuestros vecinos, pueda mejorar su aspecto y dejarlo totalmente acondicionado en unos días para el disfrute de todos.